Confirmo desde que comencé a gritar PIR, mi vida ha cambiado. Hombre Nakama, la tuya y cada día la de más gente. Únete al PIRISMO, por favor. El PIRISMO es la religión, es la salvación, es donde todo el mundo se desfoga. Tienes un problema con tu pareja, con el trabajo, con YouTube, con lo que sea. ¿No estás contento en la vida? Únete al PIRISMO, Nakamas. Grita una vez al día PIR y tu vida empezará a cambiar. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo... ¿Qué os traigo? ¿Qué os traigo? Cuina, cuéntalo, cuéntalo. ¿Qué traemos hoy, Cuina? Cuéntalo. Estoy un poco tímida, todavía no sabe gritarlo. Hoy traemos un PIR. ¿A que sí, Cuina? Ya sabéis, Nakamas, cómo funcionan estos vídeos. Y es que vais vosotros a ese último PIR, ¿vale? En cuestión y ponéis una preguntita ahí en el próximo PIR, ¿vale? En este caso tenéis que ponernos aquí, ¿vale? Pues para el siguiente saldrá, con suerte, vuestra pregunta. Obviamente no está garantizado que salga. Hay gente que lleva ya por el intento 34º Millenial, ¿vale? Y todavía no le ha salido. Y otros a la primera les sale, pues bueno, la suerte, el azar, el destino. Antes de comenzar, os recuerdo, Nakamas, que la semana pasada, este domingo pasado concretamente, hemos sacado nueva camiseta en Quinto Clothing. No es esta, es una nueva, color arena, color marroncito, de Nami Swan. Que si queréis verla, incluso obtenerla, pues en la web, junto a todas las demás, ahí la tendréis. Y donde he dicho esto, Nakamas, podemos empezar con el PIR. Paul Torné hace una pregunta que la verdad que me apetece contestarla, porque es algo que se ha comentado un poquito, ha salido alguna teoría por ahí y es interesante. Hola Quinto, hay una teoría que dice que Onigashima es el trozo que le falta al centro de la isla de Punhazar. Cosa que tendría sentido ya que en Onigashima hay una cabeza enorme como de un dragón y Punhazar se conoce sobre todo por eso. ¿Qué piensas? Un saludo. Bueno, a grosso modo, pues lo que explica esta teoría básicamente, no hay argumentos especialmente increíbles para saber sobre ello, pero sí que es verdad que encajan muy bien las cosas. Y es que, bueno, Punhazar, ¿vale? La tenemos aquí, nos recuerda totalmente a una Pokebar. Ahí en el centro hay un agujero que no sabemos que, pues si la isla se ha formado así o artificialmente se ha creado, lo que sabemos es que falta una cabeza ahí, o sea, bueno, una cabeza, un centro, ¿vale? Es como un don, como veis. Y por otro lado, si vamos al mapa de Wano, vemos pues que todo encaja relativamente bien y de repente esta Onigashima hay como un poco lejos, ¿no? Como que dices, ¿qué pinta ahí esa cabeza, ese cráneo? Pues bueno, esta teoría cuenta básicamente que ese cráneo es la parte correspondiente al agujero de Punhazar y si nos fijamos en la entrada de Punhazar, además del típico logo de Warnie y no sé qué, y no sé cuál, una valla presuntamente electrificada y tal, vemos que hay un logo como de un cráneo que recuerda totalmente a la propia cabeza de Onigashima o incluso al logo de los piratas bestia. Y sinceramente yo creo que este tipo de cosas son respuestas que no las vamos a tener en One Piece. De vez en cuando yo creo que Oda va a hacer con algunas cosas, como dejarnos un poco a nuestra imaginación este tipo de situaciones, pero que realmente Oda no nos lo va a solucionar en ningún momento porque tampoco es necesario. Igual en algún momento cuentan pues que la raza de Oars en su momento vivía en Punhazar, al inicio del nuevo mundo, y yo qué sé, pues por X o por Y lo llevaron hasta Wano pues para proteger al reino antiguo de no sé qué y no sé cuál. O sea, pueden inventarse cualquier cosa y que encaje, pero yo creo que no nos lo van a decir. Sin embargo, sí que soy partidario de que ese hueco restante ahí de Punhazar pueda ser sin ningún problema ese trozo de cabeza de Onigashima. Dani Gazui pregunta ¿Crees que Oda haga un arco con el supuesto hijo de Shirohige? Ya ha pasado mucho tiempo desde que se introdujo el personaje y no sabemos nada de nada. Dudo muchísimo que el arco gire en torno a este personaje. Yo, hay personajes en la serie, lo he dicho en más de una ocasión, donde, que ya por cómo estamos, no les veo hueco en la serie aunque nos encantaría que aparecieran o aunque creamos que deban aparecer. Por ejemplo, el hijo de Shirohige, Edward Weevil, debería aparecer. Si no, ¿pa' qué no nos meten ese hype de que tenía la fuerza de Shirohige de joven y no sé qué? Y para empezar, ¿pa' qué aparecería si no va a tener protagonismo? Pero luego hay otros, como por ejemplo, lo siento, preparad el corazón, preparadlo, ¿vale? Porque yo creo que Enel no tiene hueco en la serie, ¿vale? A mí Enel es un personaje que me flipa, sé que a la mayoría de vosotros os encanta, pero yo no creo que tenga un hueco lógico en la serie. ¿Qué pasa? Yo obviamente no soy el autor, yo no soy Ichiro Oda, yo no sé si después de Wano viene Elbaf o el arco de Tucumontú. Entonces, claro, igual nosotros somos unos incrédulos pensando que después de Wano va Elbaf, después de Elbaf, Low the Star, después Laftail, después Isla Yajin, después guerra contra el gobierno y ya está. Y no es así, porque nosotros después de Zou creíamos que iba a ir Wano y de repente de por medio te chutan el arco de Whole Cake. O sea, Oda incluso en el nuevo mundo, donde mucha gente dice que peca de que ya es previsible, realmente no lo es. O sea, nosotros no nos esperábamos un arco de Whole Cake de por medio, no nos esperábamos de repente en la reunión del Reverie de por medio. Hay cosas que incluso a día de hoy todavía nos sorprende Oda. Entonces, para mí, en principio, Edward Weevil no va a ser el protagonista de un arco, ni mucho menos, pero no podemos decir nada porque, a saber, igual te aparece al final de Wano, igual es el enemigo principal de Elbaf, o lo mismo, es simplemente un muñeco de usar y tirar para que veamos la fuerza que tiene Sanks y que se lo reviente en un momento. A saber, a mí en lo personal, igual luego cambiamos de opinión, como pasó, por ejemplo, con Capón Betts, que a mí no me gustaba mucho y a raíz de Whole Cake me encantó. En lo personal, no creo que se merezca un arco entero para él y no es un personaje que a mí me agrade, incluso sobra en la serie totalmente, pero si lo ha creado Oda será por alguna razón, así que esperemos a ver con qué nos sorprende nuestro querido autor. Por cierto, Nakamas, si estáis aquí a gusto viendo el vídeo, mientras vamos aquí echándonos una risa, respondiendo a algunas preguntitas y demás, si estáis a gusto y os gusta mi contenido y todavía no estáis suscritos al canal, Nakamas, me encantaría muchísimo pediros que, por favor, os suscribierais para apoyarme y para seguir creciendo. Y bueno, una vez metió ahí el spam de por medio de Takatachi y Pum Trololó, podemos seguir con el vídeo. ¿Pir? ¿Quién crees que es más útil en la tripulación Usopp o Nami? No es por desprestigiar a Usopp, pero es que sin Nami es que no llegamos ni al gran line, concretamente. Joaquín Rivera hace una pregunta que a mí me ha gustado mucho, la verdad, y es la siguiente. ¿Crees que exista otra persona muy importante, tipo Im o Joy Boy, del cual no sepamos absolutamente nada, o algún secreto muy gordo, tipo qué es el One Piece, dónde está Laugh Tale, que no se haya mencionado en lo más mínimo en la historia? Pues hasta hace poco te diría que no. Bueno, hasta hace poco, hasta hace tres años o así, te diría que no, que ni de coña, que ya está todo muy claro. ¿Qué pasa? Que al igual que con los arcos, que os acabo de comentar de que realmente nadie, o sea, creemos todo que es muy previsible y nos mete un reverie y un cool cake de por medio, con los personajes y los misterios es exactamente lo mismo. A día de hoy, Oda sigue sorprendiendo. Cuando llevábamos, pues, como unos 800 capítulos, seguramente más de 800 capítulos, creyendo que lo máximo de todo el mundo era el gobierno mundial y dentro del gobierno alborose, de repente aparece quien posiblemente sea el rival final de Luffy, 800 capítulos después, Im. Lo mismo con Joy Boy en la isla Jojin. Eso, bueno, eso no es tan sorprendente porque todavía quedaba mucha historia por crearse. Pero ya cuando creemos que está en la recta final, aparece Im. Y no contentos con Im, de repente, aquí, en mitad del post-reverie, entre acto y acto de Wano, de repente cogen y nos mencionan a un tal Rox Di Shebek, un personaje que encima no es uno cualquiera, era el verdadero enemigo de Roger y de la Marina. Y encima no un Rox Shebek cualquiera, un Rox Di Shebek. De repente nos meten la D, nos abren otra vez un nuevo personaje con la D misterioso y esta vez malvado, como Kurohige. Porque vemos que sigue habiendo sorpresas incluso cuando ya creemos que no puede haber más. Y Oda las crea. Y de hecho tienen sentido. No es que se lo invente porque sí. Entonces, pues claro, yo en lo personal, pues qué voy a decir. Yo creo que ya no hay más misterios, ¿no? Ha aparecido el D malvado de la anterior generación. Ha aparecido Im, quien va a ser el enemigo final. Pero quién sabe qué más puede aparecer. Yo creo que nadie se esperaba un Im o nadie se esperaba un Rox Di Shebek. Todos esperábamos, pues, que Roger era rival de Shirohige, de Shirohige y ya está, ¿no? De Rox Di Shebek. Entonces, mi respuesta principal es que no va a haber más misterios mega super gordos que abarquen toda la serie, pero claro, ¿quién dice que no vaya a aparecer una nueva isla legendaria? Más allá de Laftale. Yo no lo descarto tampoco. Pir, ¿crees que Kuina le quitaron el factor linaje para hacer a Tashiki? Y Tashiki no lo sabe. Kuina es Kuina, Tashiki es Tashiki, Tashiki está viva, Kuina no. Fin. Hola, Tito Quinto. ¿Cómo estás? Pir, ¿crees que algún almirante se alía a Luffy en el futuro y quién sería? ¿Crees que se nos muestra el creador del sombrero de paja y cómo crees que Roger obtuvo su sombrero? Saludos desde Ciudad de México. ¡Viva México, cabrones! Dudo que haya un almirante como tal, actualmente almirante, que se vaya a cambiar de bando. Es decir, a pesar de que Fujitora realmente encaje bastante bien con Luffy, dudo que haya una traición, entre comillas, por parte de Fujitora hacia la Marina. De Grimble desconocemos absolutamente todo. Aún así, no tiene pinta de que vaya a cambiarse. En caso de haber alguien que se cambiara de bando, yo creo que sería Garp, por el tema de que ya no volvería a permitir lo que pasó con Ace, pero tampoco podemos cantar victoria. Yo en lo personal no creo que vaya a haber tanta tradición en el aspecto de la Marina. Ahora, lo del origen del sombrero, ¿quién creó el sombrero de paja? Me parece algo muy interesante y es que yo creo que el sombrero de paja, obviamente el de Roger, seguramente fuera de Roger y ya está. Fue un poco el destino el que hizo que seguramente Joy Boy también tuviera el suyo y de ahí ya podemos empezar a tirar de teorías de que si ese sombrero de paja congelado que tiene es el de Joy Boy o no, pero bueno, está claro que el sombrero de paja es algo simbólico en el mundo de One Piece y que Roger lo llevaba, Luffy lo lleva y Joy Boy, pues muy posiblemente en su momento también lo llevase. Yo, sinceramente, creo que Oda nos ha soltado una pequeña pista, una tontería, un detallito de mierda que puede ser que dé el origen del sombrero y es que para mí fueron los habitantes de Wano los que diseñaron el sombrero de paja pues que luego más adelante llevaría Joy Boy, Luffy, Roger y demás. Aunque no sea exactamente el mismo. ¿Por qué lo creo? Pues por un motivo muy sencillo y es que sabemos que el clan Kousuki desde el siglo vacío eran prácticamente los máximos aliados del clan D. Eso por un lado, seguramente Joy Boy provenga de este clan y además sabemos que a Ace le enseñaron a hacer sombreros de paja aunque sea de otra forma como vimos a Oda Jr. y ahí se lo fabricó y diciendo que se lo enseñaron en la tierra del país de Wano. Entonces, yo creo que eso es como una pequeña tontería, ¿sabes? Pero como un guiño de que el origen del sombrero de paja realmente proviene del clan Kousuki de hace 800 años, del siglo vacío. Que de alguna manera pues le entregaron ese sombrero como para representar el amanecer que Joy Boy iba a tener que traer al mundo porque el sombrero de paja es totalmente un amanecer. Es decir, el horizonte, el sol y la línea roja es como el reflejo ese que hace sobre el mar un amanecer. Entonces, para mí, realmente el sombrero de paja tiene un gran simbolismo respecto al amanecer y los que más la turra han dado con el amanecer entre otros es el país de Wano. Entonces, para mí, está todo como muy bien hilado y entre eso y que Ace aprendió a hacer sombreros porque la gente de Wano le enseñó, para mí, por ahí vienen los tiros del origen del Mugiwara. John Manson pregunta, Pirr, quinto sobre el anime, ¿crees que después de Wano la calidad de animación disminuye o crees que siga la mejor? Yo creo que va a ir por rachas, pero a nivel general ya ha subido de tal manera que dudo que baje hasta niveles de Dressrosa, por ejemplo, ¿vale? O sea, ahora mismo hemos vivido un cambio de animación otra vez. Al inicio de Wano tuvo una animación muy buena, un cambio muy bueno respecto a lo que veníamos teniendo de antes. De repente, subió aún más con el flashback de Oden, momentos concretos de peleas, de momentos emotivos como cuando los Mugiwara se reúnen con Jinbe de nuevo, o sea, momentos de increíble animación que dices, esto no es un capítulo, esto es una película. Sin embargo, hemos de repente aterrizado en Onigashima y aunque cada capítulo siga teniendo uno, dos detalles muy buenos de animación, como cuando Kid monta el Pum Gibson para reventar a Scratchman Apple, cuando Luffy hace un Yershado increíble, súper bien animado. A pesar de eso, hemos visto que a nivel general la animación ya ha pegado un bajón respecto a los capítulos anteriores. Aún así, obviamente, sigue estando por encima de lo que era antes de Wano y yo creo que ya ha llegado a crear una base que va a hacer que no baje de ahí. Habrá momentos mejores, habrá momentos peores, pero yo creo que ya ha venido una buena animación para quedarse. Echo de menos al resto de quintos, incluyendo al décimo. Hombre, normal, al final el décimo es canon. De verdad, no sabe usted la ilusión que me hace escuchar eso por su parte. Pensar que, a pesar de las presiones superiores que hay para evitar mi canonidad, pensar que alguien me tiene en cuenta como un quinto más. De verdad que es algo que... Quinto filósofo, aunque no lo diga, aquí se está refiriendo a los canónicos, ¿vale? Nunca nadie echa de menos a alguien no canónico. Y tú, te recuerdo, por si acaso, que no eres canónico, ¿vale? Willy Pena, para cerrar este... ¡Pir! Hace la siguiente pregunta. Saludos. ¿Tú crees que sería bien que el detonante de la guerra podría ser la muerte de Garp? Pues yo creo que no. Una muerte de Garp no la veo descartable, pero yo creo que durante la propia guerra, para añadir más dramatismo a la situación, pero no creo que fuera el detonante. Para mí el detonante, Oda ya nos ha avisado quiénes van a ser. Y van a ser, más concretamente, Boa Hancock, Bibi y Sago. Esos tres personajes que de hecho seguramente mínimo dos de tres ya están en proceso de ser el detonante. Y es que Oda ya está preparando la guerra final. Esa guerra final se está preparando desde el momento en el que se dio el reverie. ¿Por qué estoy diciendo esto? Quiero que recordéis cuál fue el detonante de la guerra de Marineford. Fue un combate entre Kurohige y Ace, en el cual el Yonkou, todavía no Yonkou, pero Kurohige, le derrotó a Ace y lo entregó a la marina. Y de ahí salió la guerra. Una guerra que aparecería 300 capítulos después. O sea, la guerra de Marineford realmente se dio a raíz de algo que pasó justo después de Ennir's Lobby y que de por medio todavía había algún arco. Estaba Thriller Bark, estaba Shabaudi, estaba La Separación, estaba Impel Down, Amazon Lily, Impel Down y luego Marineford. ¿Cuántos años pasaron desde que la guerra se empezó a preparar con ese combate hasta que se dio? Pues ahora está siendo exactamente lo mismo, Nakamas. Sabo ha pasado algo con él y no sabemos qué es. Puede ser que esté prisionero en Impel Down, puede ser que lo hayan asesinado, puede ser cualquier cosa. Con el Reino de Arabasta ha pasado algo también. No sabemos si es que Cobra ha muerto, si es que Bibi ha sido acusada de algo, ha sido secuestrada, raptada por el Cyper Pool, por Imp. No lo sabemos. Y Boa Hancock, ¿por qué digo Boa Hancock? Básicamente porque Oda dijo que tres personajes estarían en problemas este año y todavía no se ha dado, no se ha explicado qué ha pasado, pero sí que se ha dado a entender que con Sabo y con Bibi ha pasado algo y Boa Hancock era la tercera persona que Oda mencionaba que estaría en problemas. El mayor problema puede ser sinceramente que se ha abolido el sistema de los Ichibukais, están yendo a por Boa Hancock y a saber. Puede ser que los tres se encuentren en Impel Down, puede ser que los tres hayan sido asesinados, puede ser que uno ha asesinado a otro Impel Down, a otro no sé qué, pero yo creo que esos tres que Oda ha dicho que van a estar en problemas van a ser años después en la historia real, en nuestra vida, años después, el detonante inicial de la guerra final por la que obviamente Luffy se va a movilizar. Bibi es una Nakama, Sabo es su hermano y no va a permitir que muera otro hermano y Boa Hancock pues es una persona a la que le tiene muchísimo cariño aunque no esté enamorada como es en el caso contrario. Entonces, que esos tres sean el gran detonante yo creo que es lo mejor que puede pasar para la serie. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este PIR. Espero que os haya gustado, como os he dicho durante el vídeo, me encantaría que os suscribierais si todavía no lo estáis para apoyar al Tito Quinto y para seguir aquí haciéndome crecer y crecer y crecer mucho más. Y que si os ha gustado el vídeo pues también me regalen su likecito que nunca está de más. Muchísimas gracias por todo, nos vemos prontito en directo leyendo el capítulo de One Piece que esta semana sí que hay y muchas más cositas. Un saludo a Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!